Estamos hablando con el alcalde, con el colega alcalde de Roboré. Anoche hemos tenido una información ya actualizada de lo que es el tema de los incendios y lo que estamos haciendo ahora es colaborar con material, agua, también alimentos que se necesitan para los grupos operativos. Son centenares de personas que están trabajando en lo que es el auxilio y de los vivientes. Hay personas que han sido desalojadas de sus predios para poder preservar su vida. También estamos trabajando con agentes de zoonosis para ver el tema de todos los animalitos que están sufriendo en este momento las consecuencias de estos incendios. Así que vamos a hacer brigadas de rescate, que eso es importante, para acompañar el trabajo que está haciendo el colega alcalde y todo su equipo de trabajo allá en Santa Cruz, en Roboré. Y esperemos ya que ojalá se pueda ir bajando esa intensidad de fuego que realmente está azotando a gran parte de esas poblaciones. Y lo que vamos a hacer como alcaldía es apoyar siempre en estos momentos difíciles. Espero que les vaya bien, pónganle todo el esfuerzo, lo están esperando ustedes. Estamos también mandando agua para que tengan suficiente agua, si es necesario. Hemos dicho que se desplace, no más estos 15 mil litros de agua que es para consumo humano sirve también. Así que, bueno, que Dios los acompañe y que tengan éxito en este trabajo. Gracias. 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 Gracias.